bueno bitcoin a 10 millones de dólares guau ahora lo veremos bien hombre diligente a todo mal sabe hacer frente qué quiere decir esto que puede que el mercado vaya arriba el mercado vaya abajo que las cosas vayan bien que las cosas vayan mal pero que le puedes hacer frente a todo eso que puedes pelear que puedes luchar a favor en contra como te dé la gana de todas estas cosas que te pueden ocurrir y no importa lo donde vaya tú vas a poder reaccionar y ser lo suficientemente flexible como para poder sacarle partido a todo esto bueno 27 de febrero del año 23 guau qué qué cosas han pasado el 27 de febrero del año 23 bueno pues yo aunque mi mujer se le olvide hoy es nuestro aniversario de bodas a menos se me olvidan así que cariño felicidades espero que veas el vídeo por lo menos hasta aquí bueno el 27 de febrero de 1537 el rey carlos primero crea la infantería de marina la real es el real y glorioso cuerpo de infantería marina que es la más antigua del mundo a todos los compañeros 27 febrero de 1864 en tabasco méxico los nacionales expulsan a las tropas invasoras francesas en la toma de san juan bautista fíjate franceses méxico franceses ingleses los malos serán los españoles los malos los españoles en fin aquí un poquito más a la clase que saldrá serás tanto el 27 de febrero de 1939 francia a inglaterra reconocen como legítima la dictadura del general franco los de la los de la los de la la moral el 27 febrero de 1940 se descubre el isótopo carbono 14 interesante el 27 de febrero de 1971 pues yo no había ni nacido en cali colombia se causan graves disturbios y se declara el estado del sitio en todo el territorio nacional la que se dio fue pequeñita el 27 de febrero de 1973 aquí tenéis un año y pico el boxeador español perro pedro y perro pedro carrasco se retira del deporte 27 de febrero de 1973 y a día de hoy todavía se sigue hablando de él en los cotillíos de tele 5 y compañía tela los carras quitó lo que ha dado en el 73 se retiró el hombre el 27 de febrero de 2010 pasaron varios terremotos 3 30 en chile un terremoto de 8.8 800 muertos y bueno pues un montón de dos millones de damnificados y demás el mismo día en japón 7.3 a las 5 30 hora local que se acudió todo el sur sobre todo kinawa amani y tocara y el mismo 27 de febrero en argentina 6.1 en rich en escala de richard a 15 kilómetros de la ciudad de salta dos muertos algunos heridos y bueno menos daños materiales porque un poco más pequeño pero luego estos para que luego digan que no existe el cinturón de fuego y todas estas cosas no es decir chile argentina y japón en la otra punta no sé algo hay aquí hay bueno el 27 de febrero de 2022 en el marco de la invasión a rusia ucrania rusa ucrania perdón las potencias occidentales se acordaron vetar a ciertos bancos rusos del sistema financiero suite imagino que lo recordaréis porque es algo que hemos vivido hace poco y al igual ha valido alguna de las cosas parado ya lo iremos viendo intentaremos ver a ver si en el largo plazo bueno tenemos cosas importantes bitcoin 10 millones de pavos guarda y el halving de bitcoin el más importante para mí sí creo que va a ser el más importante de todos yo creo que ya hay una madurez en el mercado pero bueno ahora vemos venga comenzamos y suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno bitcoin apunta a absorber el 25 por ciento de la riqueza mundial en una nueva predicción que coloca el precio de bitcoin en 10 millones guau jesse mayers cree que bitcoin puede multiplicar por 500 su capitalización del mercado gracias a su escasez inherente y otras características hombre a ver yo pienso que ya un millón ya es ahora 10 millones no lo sé yo no digo que no pueda suceder porque todo es posible en este mundo hemos visto cosas más raras pero 10 millones de pavos un satoshi un dólar creo que sería más o menos no por ahí rondaría entonces no lo sé un satoshi no un satoshi serían 10 satoshi es un dólar mucha tela mucha tela pero bueno dice que bueno es una cuestión de mucho más tiempo a medida que se siga todavía mucho más que se habla de que se está empezando a hablar de que pueda llegar a los 500.000 en el siguiente halving en este caso bueno pues chas eduars es un comentarista y un gestor de fondos e importante que dice que bueno que que 2024 va a ser el halving más importante para a mi modo de ver también vale creo que tiene que haber un antes y un después en este salvin también realmente tiene que haber una regulación importante para ese halving porque el pepinazo que permite el bitcoin es importante hay datos apuntando a medio millón de dólares en 20 25 20 26 yo creo que es igual que en anteriores en anteriores ciclos se ha exagerado también tanto el precio bitcoin igual que te decía que en el ciclo anterior podía llegar yo tenía la valoración en 78 mil no llegó pero había gente que decía que si 250 mil que si tal bueno gente por encima de 100 mil ya lo sabéis es que lleváis tiempo ya sabéis que un poquito como ha ido la fiesta mi previsión para el próximo halving está en torno a 125 mil la curva me da hasta 200 y algo mil pero claro eso es ya pensar en mucho creo que 125 mil es un precio bueno y justo para el próximo halving no sería ninguna locura porque apenas multiplicaría por dos el máximo relativo anterior pero claro se habrá para mí porque es importante porque si si realmente se establece definitivamente bitcoin después de este halving se podrá mantener mucho más tiempo si no es posible que después de este jardín pues se retire muchísimo dinero del mercado de bitcoin del mercado de criptomonedas pero todo va a depender mucho de esa esa regulación vale que pueda venir entonces bueno ya iremos viendo como toda esta gente que muchas veces dice que estos crecimientos ahora se tiene que pegar un buen dominazo y esas cosas pues no lo sé no tengo yo no lo tengo tan claro como muchos de estos que bueno pues hablan de de 10 millones de pavos y de cómo logarítmicamente puede crecer y sus muelas y todas estas cosas que bueno pues hacer unas cuentas que me parece bien hemos multiplicado por 500 en varias décadas y bueno pues hoy y ojalá sea así y realmente cuando en su día decíamos que una persona con 0,1 bitcoin en su bolsillo para ya comprados anteriormente en hace como cuatro años por lo menos o cinco en un futuro sería económicamente solvente independiente no bueno pues con bitcoin en 10 millones pues eso sí podría podría cumplirse evidentemente relativamente porque bueno un millón de dólares tampoco es una burra de dinero como para hacerte ya ya soy independiente económicamente ya me arreglar la vida pero si lo gestionar bien evidentemente puede puedes vivir el resto de tu vida de ello no sé no es mucho dinero millón de dólares bueno cómo está bitcoin bitcoin en primer lugar ese p500 llegó a esta esta mañana en el corto que he dicho y bueno si estamos en un punto importante por la misma 20 de cuatro horas de el s&p 500 estaba rompiéndola al final ha hecho se nos ha venido a la línea nitro que es la blanca que vemos aquí ha cerrado por debajo y ya se nos ha venido atrás en la parte de bitcoin cuatro horas igual vimos bueno pues que estábamos por debajo de la línea de tendencia luego lo hemos recuperado hemos intentado ir a la resistencia veis que es una zona de apoyo importante la que teníamos marcada en 23.666 no hemos podido cerrar por encima y nos hemos venido abajo es que también a ver en diario importante vale tampoco hemos vuelto a atentar la misma zona otra vez no hemos podido nos moviendo abajo y el semanal el cierre semanal que era importante era importante haberlo cerrado si era posible por encima de los 23.766 que tenemos de estos tierras que había aquí anteriores esto quiere decir que que mal que ya no tal no 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 veis si es que tengo aquí en el canal paralelo dibujado yo sigo pensando estoy en las mismas es decir creo que vendremos a tocar esta zona pero claro hay que lateralizar un poco y seguir cayendo más o menos está la línea de tendencia que marcamos aquí que es un poquito más horizontal que esta línea tan acelerada que había aquí y que creo que puede ser la más la más correcta tenemos una zona de confluencia con esta zona de soporte en esta línea de los 22 mil 400 aproximadamente con esa línea de tendencia y bueno pues creo que en ese punto de confluencia que es este máximo relativo anterior que pas que hemos pasado y que hemos testeado una vez bueno lo volveremos a testear otra vez y si es válido boom entonces romperemos la zona de 25.000 si no es válido pues ya sabemos que caeremos y lo que conllevan todas estas cosas y a lo mejor pues eso es que no que qué señal hemos tenido inequívoca vamos a verla vale el blx nuevamente diariamente hay que verlo que pasó en el blx ayer y decía chicos aquí que hace falta aquí lo que hace falta es chicha y limonada es decir que si yo subo vale y me voy a intentar romper al alza esta zona que tengo aquí de resistencia necesito volumen y no hubo volumen no hubo nada con lo cual si yo subo y tengo el mismo volumen o menos inclusive muchísimo menos del que ha habido la semana pasada pues al día siguiente que va a pasar por lo que está pasando hoy vale pues que tengo un día rojo y que puede incluso abrazar la vela del día anterior e irme más abajo de momento posiblemente vamos a hacer aquí en tres horas y media pero bueno posiblemente cerraremos por debajo de la ema 20 que la perdimos la hemos retesteado y nos venimos abajo en diario vale y siguiente zona la 50 con esta línea horizontal en 22.500 aproximadamente la otra gráfica lo tengo en 22.396 22.400 bueno 2422.500 lo mismo me da que me da lo mismo dependiendo de cómo hayas dibujado pues está esta zona de soporte que tenemos aquí vale confluencia de esa zona de soporte con una un soporte dinámico que es la media de 50 ciclos puede ser al cierre vale no olvidarlos de mechas y olvidarlos de historias luego también en esta zona que tengo aquí marcada vale entre los 21.300 y los 21.800 es una zona de soporte posterior es donde paramos aquí este máximo relativo anterior donde nos apoyamos entonces todo eso es una zona de soporte vale que sería la zona importante si perdísemos la de más 50 perdón la media la media 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 móvil de 50 con esa zona de soporte vale en cuanto a ser un puesto es corta de lo mismo no ha podido se ha intentado acercarse otra vez a la línea de tendencia de hecho fijaros que la ha tocado la ha tocado para y si nos ha venido abajo en el día de ha sido clavadito 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 igual que su difunto abuelito el total market bueno pues cae cae de momento no pierde esta línea de tendencia que le tenemos marcada eso es bueno y la dominancia de bitcoin que ya ha perdido esta línea de tendencia pues posiblemente se nos venga a otra línea de tendencia que tenemos que tirar desde aquí aproximadamente más o menos por ahí en un punto y si queremos irnos a los cuerpos porque a ver el paquete todo para que no puse bien yo la tecla control pues hay más o menos podremos tener una línea de tendencia donde podría en un momento para o parar y si se nos perdiera hasta aquí pues estaría bien pero claro esto nos indica un doble techo con un segundo techo más bajo que el anterior lo cual lo más fácil es que se nos viniese a una zona es interesante en la zona de 42 que ha sido resistencia más perdón así ha sido resistencia entonces lo hemos roto nos hemos venido arriba pero nos hemos apoyado aquí una vez en esta zona también que también fue resistencia entonces bueno de momento zona de 43 siguiente zona la tenemos en esta zona en 42 pero bueno vamos a ver 43 esto a que nos llama pues a las altcoins a las altcoins contra bitcoin bueno el dólar index ya dijimos que lo normal es que después de la subida que ha pegado ha llegado al objetivo que decíamos la zona de 105 se nos venga abajo tiene que mirar por lo menos yo creo que donde se no vendrá sea la misma 20 a buscarla no sé si vendrá a volver a probar esta zona de soporte ya lo veremos también puede ser lo que puede dar un poquito de margen para dar respiro al resto de monedas globales en cuanto a las altcoins bueno stx que he hecho un buen movimiento hacia el tp2 que tenía marcado el tp1 y tp2 por ejemplo aquí en este x de dónde sale pues mirar de este último descenso que hubo aquí pues si nos vamos desde el mínimo hasta el máximo le tiramos aquí ya tenemos aquí un tp1 tenemos el tp2 el tp3 se nos vendría en esta zona y el tp4 justo en la zona que tenga que tengo marcada en 177 como bueno pues esta zona de apoyo aquí fue resistencia que fue apoyo aquí fue resistencia nuevamente después de perder la red este una vez pre testé dos veces y nos fuimos al infierno con lo cual lo más probable es que venga red esté aquí en algún momento y ya volvamos a otra vez a caer pero bueno primero tiene que pasar por otras fases así que estar muy atentos en estas en estas artes porque creo que hay cosas que son bastante interesantes y hoy nos ha dado una buena chicha está subiendo hasta un 28 por ciento así que bueno no ha estado nada mal en el día de hoy en cuanto al coin se en el lado negativo vamos a ver porque hay son son bastantes quick linea beck haba ccx sin acá las peores así por así repasarlas pero vemos que muchísimo en la zona de 5 y de 4 y 3 y pico también en la parte más positiva que tenemos los cortos de bitcoin rebotando en la zona de que tenemos de soporte marcada bueno pues van rebotando un porcentaje interesante están haciendo intentando pues un suelo dos suelos y bueno pues si hace una w tira hacia arriba pues ya sabemos lo que nos podemos preparar por la parte positiva también tenemos aquí tru gtx stx hemos estado viendo one earth un 9 30 y pico muy bien la zona que tiene esta zona es bastante interesante aquí esta zona que hubo aquí de apoyo aquí también fue soporte aquí también fue soporte aquí hizo una falsa ruptura y web fue enseguida arriba otra falsa ruptura pero tanta falsa ruptura no mola vale entonces cuidado vale están muy atentos al volumen de momento el día de hoy ha sido bastante decente y bueno pues objetivo la zona del 0 0 43 a esta línea que tengo aquí marcada para intentar atacar zonas más altas de momento un suavecito vale neo también está por aquí polis del 0 3 65 y bueno tampoco y tampoco es que haya mucha chita los que con shares se aguantan ahí más o menos un poquito ripple se aguanta y un poquito también iremos viendo también ripple porque bueno está en zona de momento en un posible soporte si consigue a mantenerse ahí bien pero si se nos viene a toda esta zona que tengo aquí marcada entre los 0 entre los 30 centavos de dólares 33 centavos de dólar 33 34 vale o sea es una zona bastante amplia y sería una zona de compra para mí claramente compra uno compra dos compra tres antes de llegar a la parte de abajo estamos en una zona lateral veis como cada vez que cae tontea un poquito vuelve arriba retestea ha vuelto a caer una dos veces parece que va por la tercera para ir arriba entonces ostras comprar ahora bueno porque no una cantidad pequeña pero sí que aquí pues ya podemos empezar a a pensar en un porcentaje interesante que porcentaje nos llevaría de aquí a cumplir objetivo a la parte superior de la zona lateral en la que nos estamos moviendo pues fijaros desde la parte superior de este soporte a la parte inferior de esta resistencia estamos hablando de jugar aproximadamente un 48 por ciento que hombre ya sé que no mucho pero tampoco está mal entonces bueno tenerlo muy en cuenta y muy en cuenta de los cortos de bitcoin muy en cuenta las altcoins contra bitcoin porque la dominancia empieza a caer y empieza a ver cosas y algunos de los de los gráficos que empiezan a decir cositas que empiezan a romper vale fijaros como empezamos de una estructura que tenemos descendente pues aquí como esa estructura si queremos inclusive nos venimos a puntos primera ruptura con pullbacks segunda ruptura con pullbacks vamos a buscar la tercera que ya la tenemos faltan los pullbacks para poder entrar y hacer una un subidón cualquier subidón de este tipo por ejemplo esta vela fue de un 13 o 14 por ciento vale más fue un poquito más porque claro no fue no cuenta la mecha pero tela vale fijaros el mechón que hizo aquí 14 por ciento esta otra es de 13 por ciento estamos hablando de un 30 por ciento entre las dos y aquí estuvo un 30 y pico subiendo entonces yo cualquier vuelta a la línea de tendencia nuevamente es entrada y volver a aprovechar esto hay que estar muy atentos y seguirlo claro evidentemente esto cada uno tiene que seguir sus propias gráficas para poder tomar sus propias decisiones sabiendo lo que hace en fin poco más que añadir bitcoin vamos a verlo en una obra como está sigue renqueando bajando poco a poco recortando mientras no perdamos estas zonas de mínimos que hay tampoco creo que haya más demasiado peligro y bueno pues ya creo que el objetivo será vamos a vernos en cuatro horas venir a esta línea de tendencia toque toque con esa confluencia con la zona horizontal hasta ahí y a partir de ahí pues volver a intentar ir arriba fijaremos y estar muy atentos a ver qué pasa con el rsi porque porque también hay que tener en cuenta vale que podemos ir arriba porque pues repito rsi toque 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 ruptura está vacío como el pullback y puede irse arriba vale muy atentos así volvemos a romper la zona de 50 entonces si nos podremos ir arriba antes de inclusive de tocar abajo pero yo creo que el objetivo va a ser lateralizar tonto por aquí acumular un poquito de dinerito en los próximos días y a partir de ahí luego ya volver otra vez a la carga en fin chicos y chicas espero que os haya gustado si ha gustado compartirlo a darle un like y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao